DJ Leonard DJ Leonard DJ Leonard DJ Leonard Buena marimba Vengo de mar Oye, oye 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 Póngale cuidado a su hija Oye, oye Oye, oye Sonar, sonar, sonar Señora Juana María, la que vive en el copete Póngale cuidado a su hija Póngale cuidado a su hija Que ella ronca canalete Estás escuchando la mejor emisora online del momento Leónard, DJ Radio, tu radio online Póngale cuidado a su hija Póngale cuidado a su hija Póngale cuidado Póngale cuidado Póngale cuidado a su hija ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 La llora La llora La llora La llora La llora La llora Cuando voy para Venezuela, como una arepa sabrosa, bien costrada y buena moza, caballero, hecha por mi vieja hermosa. Cuando comeré, cuando comeré una arepa, cuando comeré una arepa, cuando comeré una arepa sabrosa. y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Voy a... Voy a... Esas... Voy a... 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 DJ Radio... Voy a... 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 y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Venezuela. Venezuela. A bailar. Venezuela. A bailar. Venezuela. De noche. 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 Desde tierras aztecas Llegamos con los ritmos Maron Sevilla D-Baser Mijangos Te van a hacer bailar Venezuela A bailar Llegamos con los ritmos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Minha alma cativa. Minha alma cativa. Minha alma cativa. Minha alma cativa. Minha. Minha tam 여러 Guardian. Minha jangan perdona. Minha. Minha. Minha rak ensólita. Minha larga cantava. Minha Day apava. Minha. Minha nativa. Minha ligga. Minha aquella cairo yляуса. Mueve la escadera, carnavalera, mueve la escadera, voy, eh Mueve la escadera, carnavalera, mueve la escadera, voy, eh Me gusta bailar, me gusta la rumba, no voy a descansar ni acostada en la tumba Ahí que todos viven esta gozadera ¡Suscríbete al canal! Mueve la escadera, carnavalera, mueve la escadera, voy, eh Mueve la escadera, carnavalera, mueve la escadera, voy, eh Mueve la escadera, carnavalera, mueve la escadera, voy, eh ¡Suscríbete al canal!